¡Gracias! 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 Gracias. ¿Cuál es el trabajo? No, 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 no. ¿Verdad? Ay, ¿sí? ¿Sani no es? ¿Excuse me? ¡Sútalo! ¡Wala nada más ni, ¿eh? Oh, wait, ¿no? ¡Gato, si, te pudo. ¡Oh! ¡Tamigil, ¿no? o sea, yo me pago en mi chico esto solo si me shooting , libre mire si me hiciste si me hiciste ok, ok ok, ok si me hiciste ah, si me hiciste si me hiciste Shucks, qué bueno Ah, qué rico. Yo solo estaba malo. Malo. Porque... tu es la vida. Tira, tira. Tira, me lo hago. ¿Por qué? ¿Tira, qué te lo dijo conmigo? ¿Qué? ¿Tiene que me ayudarte porque te lo dijo? Y luego me preguntó, te preguntó. Te dije que te lo jugaste. Ah... Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene que ir a la tarde? ¿Tiene que me ayudarte para hablar? Y luego, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, sí. Entonces, vamos a hablar de la mañana. Porque probablemente me encontré a la casa. Y luego me salió. Y me salió. Voy a hablar de la mañana. ¿Verdad? ¡Oye, Jenny! ¡Talaga! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Wow! ¡Verdad! 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 ¡Apaganda y la pestaña! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Dudad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! 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 Me que hay algo... ...pasa la ubuncia. ¡Verdad! ¡Verdad! Ah, sinuotó nung, ano, yung sikat na player, size 9 yata to, o 10. Dad, parang malit yan sa akin. Ha? Malit. Ah, hindi pali. Ah, eto, meron akong binilit sa'yo, t-shirt ng favorito mong rock band. Wow. Diba? Parang hindi naman, dad. Pero mukhang kaso naman sa akin yan, so, okay lang. Ito na po. Kaya na po tayo. Oo, hindi ka, daddy. Bumaya na lang, dad.